Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno crear estos espacios tan importantes, sobre todo para hacer divulgación científica y un poco relación al tema, enterarnos qué está pidiendo el mercado y en qué un poco tenemos que focalizarnos cuando pensemos en las nuevas propuestas de productos. ¿Ok? Importante mencionarles que dentro de mi formación académica, aparte de los estudios de alimentos, hice una licenciatura en nutrición. Entonces, en mi formación de maestría y de doctorado, pude conjugar estas dos ramas maravillosas a nivel de ciencias y les voy a contar un poco porque considero que juntar estas dos líneas de saberes es tan importante hoy en día. ¿Ok? Entonces, les he traído este tema y quisiera empezar primero planteándoles un cuestionamiento. ¿Qué creen ustedes que condiciona la elección de cada uno de ustedes cuando deciden qué alimento escoger? Que un poco nos condiciona para elegir y para luego finalmente alimentarnos. Entonces, un ratito piensen un poquito, piensen si es que si ustedes ven su vida antes de la pandemia, han visto que existe un cambio en temas de elección de alimentos o siempre han escogido la misma tendencia porque quizás en sus casas tienen quienes deciden qué comer y entonces no es algo que deberían de preocuparse. Pero estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar con algunas de las tendencias que les voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Entonces, la alimentación sin duda alguna es un momento y de hecho es un determinante súper importante para nosotros también hablar de una salud futura. De hecho, la elección que hacemos hoy en día de la calidad de alimentos que escogemos para poder incluir en nuestra alimentación va a ser la condición que nos predisponga o no al desarrollo de un sinnúmero de patologías que muchos de ustedes seguro conoce porque también seguro tendrán familiares que padecen algunos de ellas. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen familiares con diabetes o conocen a alguien que tiene diabetes? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga trastornos o temas a nivel de salud cardiovascular? Temas de hipertensión. Levanten la mano. ¿Ok? Entonces, son algunas patologías y luego si les digo cuántos de ustedes conocen de personas que tienen sobrepeso u obesidad. ¿Ok? La mamá de todas las enfermedades. ¿Ok? De ahí parten muchas de las condiciones. Entonces, no se trata que nos obsesionemos con ella, ¿no? Sino que aprendamos de qué manera nuestra conducta alimentaria puede evitar una expresión genética o una determinación al desarrollo de una patología concreta. Y lo podemos hacer. Y de hecho, la sociedad va en búsqueda de eso. Entonces... ¿Qué sucede? Que con la pandemia, como les dije anteriormente, la salud y nuestra alimentación va muy de la mano con el desarrollo de enfermedades. Y nosotros en el 2020 nos enfrentamos a un colapso mundial, que fue la pandemia de la COVID-19. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos centros de investigación y expertos a nivel de datos estadísticos desarrollaron encuestas y ellos publican esta información en Innova COVID-19, Consumer Survive, que el 82% de los consumidores vivían una preocupación en torno a la enfermedad. Desconocíamos muchísimo de ella y por lo tanto teníamos miedo, ¿no? Luego teníamos un 32% de esta población en donde se evidenciaba que había un crecimiento alrededor de la categoría de alimentos que estaban indicados dentro de lo que se conoce como buenos para el humor. Entonces, ¿ustedes tienen en su mente algún alimento que lo puedan relacionar con el humor? Seguro que el helado, por ejemplo, ¿no? Un dulce, el chocolate, exacto, ¿no? Hay muchos alimentos o una parrillada, porque si me encantan las carnes, quizás lo disfruto y eso me da un placer y por lo tanto lo puedo relacionar con el humor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó en esta encuesta que se dieron cuenta? Que la gente estaba muy preocupada y la relación con la alimentación se guiaba hacia la salud emocional y psicológica. Aparecen estas tendencias alimentarias globales publicadas en el 2020. Entonces, ya vamos viendo en este panorama cuáles son estas elecciones y vamos, cuenten con cuántas de ellas ustedes se identifican. Tenemos una primera elección de tendencia alimentaria que son aquellos que me generen emoción. Luego tenemos el plant-based diet, que es la dieta basada en plantas, esta tendencia que hay mundial por el consumo de productos que sean elaborados con ingredientes netamente provenientes de plantas o lo que se conoce como el veganismo, ¿no? Luego tenemos la marcada que, de hecho, en la mañana me encantó escuchar a la persona que participó por este sector que dice, yo tengo ideas y me encanta relacionarlas con el tema de la sustentabilidad. Y, de hecho, esa es una realidad, ¿ya? La gente cada vez más nos preocupamos por qué le está pasando al planeta y de qué manera mi selección diaria de vida puede contribuir o no a este impacto medioambiental. Luego tenemos la creciente idea de respetar las porciones. Quizás ustedes dicen, yo no respeto nada, yo quiero mi cerro de arroz. Pero hay una tendencia, o sea, la gente empieza a cuidarse un poco más y entonces empieza a incluir en su léxico el tema porciones. Luego tenemos el tema de las texturas de alta calidad. No sé si alguno de ustedes ha visto esta propuesta en los supermercados de la soya texturizada. Estas nuevas propuestas de alimentos que habitualmente los hemos observado en otras presentaciones y que ahora nuestra industria juega muchísimo con este tema de nuevas propuestas aplicando tecnologías de innovación para ofertar nuevos productos. Luego tenemos la comida de aspecto agradable. Esa que cuando yo la veo me llama la atención y por eso la compro. Tenemos a los llamados híbridos, aquellos alimentos que entran en la categoría de estas propuestas que son para personas que tienen intolerancias a la lactosa o personas que deciden reemplazar la proteína de origen animal por una proteína vegetal. Se combina y ofertan un nuevo producto. Luego tenemos la creciente familiaridad y eso va relacionado con la reformulación. Cada vez estamos más en este entorno de la vida súper rápida, pero me preocupo por lo que pongo en mi mesa o lo que me toca escoger para alimentarme. De igual forma me recuerde lo que en mi concepto está de salud, que es la comida hecha en casa. Entonces queremos ofertas de productos en los supermercados que cubran estos aspectos que son, ok, quiero un momento de comida, un almuerzo que no me demande mucho tiempo, pero que en los ingredientes no me pongan 80 mil ingredientes, pero que sienta yo que quizás me está regresando a esta comida que puedo hacer en casa. Entonces ahí nacen todos estos productos que son listos para el consumo o los productos de cuarta gama y estos alimentos que son ultracongelados, los meten en el microondas, estas lasañas y que de alguna manera me hacen percibir que estoy comiendo un poquito más saludable. Luego tenemos la reformulación dirigida hacia los macronutrientes. Hay estas tendencias también por resaltar en estas propuestas de productos a estos alimentos principales, no aquellos en donde yo considero los carbohidratos, las proteínas, las grasas y dentro de este mundo de las grasas y con todas estas dietas fantásticas que sí que la keto. Entonces empiezan a crecer propuestas de alimentos dentro de este tipo de concepciones. Y luego tenemos la personalización detallada y ahí un poco entran en juego estas nuevas tendencias nutricionales por investigar qué le pasa a mi ADN, ya que es un poco dirigido, que estoy segura que ya muy pronto experimentaremos aquellas propuestas de nutrición relacionadas con nuestros antecedentes patológicos familiares. Ahora, entonces podemos distinguir estos cinco principales tendencias, aquellas que se alinean hacia el tema de la salud, nos preocupamos mucho más por nuestra salud, entonces adaptamos nuestro estilo de vida hacia la elección por estos alimentos que de alguna manera permitan satisfacer esta necesidad. Luego tenemos la tendencia de la comodidad y de la tecnología con la COVID-19, nosotros pudimos observar cómo muchos negocios tuvieron que volcarse hacia la parte tecnológica para poder vender y nos acostumbramos a eso ahora. Entonces queremos rápidamente utilizar esa tecnología para poder abastecer este momento de comida ofertando o dentro de esta línea de cadenas de alimentos, ¿no? Las proteínas alternativas, mucho ojo para los chicos que están en la parte agroindustrial y les toca desarrollar tesis y plantearse nuevos productos, esta tendencia por empezar a ver de dónde puedo obtener proteínas de alto valor biológico. Entonces aquí entra en juego toda esta maravilla de los insectos, todo este tema de las fuentes de proteína vegetal, en donde se destacan también cultivos que nosotros siempre los hemos identificado, la soya, vemos a la propia quínua, ¿no? Luego tenemos los productos que reduzcan el tema del uso de residuos o el aprovechamiento de residuos para que se conviertan en materias primas para la propuesta de estos nuevos alimentos. Y obviamente la sostenibilidad. Y luego tenemos esta última tendencia que son nuevos sabores y nuevas experiencias. Cuando estuvimos, de hecho, estas encuestas se dieron cuenta que al estar encerrados empezamos a vincularnos más con qué pasaba en el exterior. Pero no solamente llegaba nuestra inquietud a compartir este aspecto de problemática de salud, sino, ah, bueno, estoy viendo qué pasa en la China y de pronto salen publicaciones de la China y qué comen en la China, y luego veo Australia, y entonces empieza este tema de la interculturalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se espera ver en relación a tendencias y productos alimenticios que están relacionados directamente con la salud? Siguiente. Entonces, seguro muchos de ustedes han visto en los supermercados o en las tiendas, ahora mismo, dentro de esta categoría de los alimentos que estimulan nuestro sistema inmunológico, todas estas propuestas de productos fermentados como el kimchi, ven también este despliegue de vinagres, de todo lo que pueden incorporar estas fermentaciones acéticas, la propia kombucha, y estos nuevos productos que están catalogados como suplementos alimenticios, ¿no? Luego vemos estas propuestas que cubren este equilibrio entre el bienestar, que me sienta saludable, pero que me dé placer. ¿Cuáles son estos productos? Las infusiones frías, productos que tengan menos azúcares y que estén incluidos o que se les haya incorporado sabores un tanto exóticos, que vienen aromatizados sobre todo con plantas, porque nos queremos guiar a esta línea de que no sea algo muy procesado. Entonces, dentro de este escenario actual, ¿qué va a pasar próximamente? Pues bueno, vamos a tener también una idea muy marcada en relación a la propuesta de ingredientes de origen natural, principalmente de plantas, y aquí también podemos ver el despliegue que hay de estas propuestas de algas marinas. Quizás nosotros no lo vemos todavía en los supermercados, pero en Europa ya hacen espaguetis de insectos, espaguetis de algas, galletas, hay un despliegue de productos utilizando este tipo de recursos. Luego tenemos sustitutos de cereales para todo este tema de la línea de los intolerantes al gluten, y todo el invento que hacen en torno al etiquetado, productos que ni siquiera llevan en su formulación fuentes de gluten, pero igual le ponen para los celíacos, que eso ya es un poco el engaño, pero bueno. Y tenemos los maravillosos insectos, espero que de aquí alguien los haya probado o que se anime a probarlos. Luego tenemos las tendencias que impactan los estilos de vida, estos productos que me permita garantizar o entrar en la categoría de que me permita planificar mi tiempo, que no me demande mucho tiempo, pero que sienta que me están nutriendo, que me reconforte y que tenga un sabor agradable, y que me haga sentir que estoy comiendo como la comida de mi abuelita o la comida de mi mamá. Y dentro de estas concepciones de alimentos que sean salud y sostenibilidad, y sobre todo, y que es un reto para nuestra industria, que el etiquetado no complique la vida del lector. Ahora, que sí, que queremos informarnos, que ahora tenemos muchísima información en relación a ingredientes, ya el consumidor conoce un poco más, pero yo no quiero que me compliquen poniéndome tanta información en ese etiquetado, sino que me describas brevemente, que si me quieres dar un detalle, perfecto, ponlo, pero no me llenes de información ni me engañes. Ahora, tenemos un reto como industria agroalimentaria, tenemos que desarrollar productos, todos tenemos que preocuparnos en su preservación, y entonces tenemos que preocuparnos porque esa tecnología me garantice que me alargue el tiempo de vida útil sin que yo tenga que añadirle tanta vaina a la formulación. Entonces, ahí está el reto, como nos habló el ingeniero Palmay, utilizar estas nuevas tecnologías, altas presiones, el cold press, que de alguna manera me garantice el componente nutricional, pero que también me garantice la vida útil del producto. Y entonces vamos relacionando a los componentes alimentarios con nuestro organismo, tenemos un reto a nivel de innovación, y entonces empieza esta necesidad de la industria alimentaria por tener un producto terminado, pero que no concluya el estudio en colocar el producto en percha. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en España, en Valencia, y la industria alimentaria apuesta muchísimo por la investigación, ¿por qué? Porque a la industria alimentaria ya no solamente le interesa saber el producto es alto en vitamina C, sino realmente esa vitamina C la vas a poder aprovechar. Y entonces, siguiente diapositiva, aquí es cuando viene todo este boom de alimentos funcionales, estos alimentos que me oferte algún valor adicional, que me dé un efecto beneficioso a mi organismo, que me permita reducir mi exposición a alguna enfermedad clave, y entonces empieza el boom de estos términos de compuestos bioactivos, y aquí es cuando, en temas de investigación, en ciencia alimentaria, empezamos a preocuparnos, ¿cómo yo puedo saber si es que este nutriente que estoy destacando, realmente, primero, se va a mantener en el alimento, y segundo, ¿qué proporción vas a poder aprovecharlo como consumidor? Y entonces, entra, siguiente diapositiva, vienen estos dos términos maravillosos que de seguro ustedes van a empezar a escucharlos, la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad de los nutrientes. ¿Qué sucede con nuestros nutrientes cuando atraviesan el tracto digestivo? Y entonces, tenemos esta tendencia actual por el desarrollo de productos en relación a investigación alimentaria y que es el futuro de nuestra industria, ¿ok? Ya al consumidor no le interesa que le llene la percha, quiero que me nutras, pero no quiero que me engañes, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros como industria vamos a poder resolver esa necesidad de este mercado? Entonces, primero, identificar que la biodisponibilidad es esta cantidad o proporción de dosis ingerida que realmente logra llegar a nuestro torrente sanguíneo. Y luego, tenemos importante también conocer que el primer paso para que este nutriente logre estar biodisponible requiere que sea liberado de su matriz alimentaria. No es suficiente con conocer la cantidad que está en el alimento, sino conocer si realmente logra salir de esa matriz, ¿ok? Y entonces ahí, una vez que logra salir, puede llegar a su órgano diana o puede ejercer su función en relación al compuesto bioactivo como tal. Y a eso le vamos a llamar bioaccesibilidad. Y luego, cuando este nutriente finalmente ejerce su efecto y produce esa respuesta que buscamos, que sé yo, un tema inmunológico, entonces ahí estamos hablando de bioactividad, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra esta parte de investigación que pude desarrollar en mi tema de tesis y de maestría y de doctorado, y es en relación al estudio de la digestión de los alimentos. Entonces, claro, si yo lo que quiero saber es hasta qué nivel estos nutrientes son disponibles y luego son absorbidos, la única forma de saberlo es someterlos a una digestión, ¿ok? Entonces, ahora les voy a presentar algunos de estos hallazgos en torno a matrices alimentarias que evaluamos a nivel de laboratorio y qué es lo que se logra aprovechar. Importante reconocer que cuando yo estudio la digestión de los nutrientes tengo que tener súper claro que hay factores que pueden determinar ese aprovechamiento del nutriente. Tenemos factores que son inherentes al alimento, que es lo que ustedes deben de dominar, o que los expertos en alimentos debemos dominar, y luego tenemos los aspectos relacionados con el individuo, que eso es la parte médica, pero que de alguna forma podemos reconocerlos o resaltarlos para hacer una formulación. Cuando hablamos de los componentes o los factores inherentes al alimento, hablamos de cómo es la matriz. No es lo mismo una carne que nosotros utilizamos en un embutido a esa misma carne que yo la consuma en un pedazo de lomo de cerdo, ¿ok? O será lo mismo, ¿qué piensan ustedes? Ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego, los mismos ingredientes que forman el alimento pueden crear una interacción en el desenlace que pueda tener ese nutriente en mi organismo. Entonces, yo puedo tener un chocolate frente a mí, que eso les voy a mostrar como resultado. Un chocolate negro, un chocolate con leche y un chocolate blanco. Todos son chocolates, pero su formulación es distinta y sus componentes son distintos. Si el proceso digestivo será igual en los tres casos, ¿qué pasará ahí? Luego tenemos la influencia del procesado. Que yo me consuma un fruto seco que no ha recibido un proceso en el que se ha incluido el calor, ¿altera o no altera la capacidad de mi organismo para aprovechar ese nutriente? Y luego tenemos en temas de individuo, la edad, el estado de salud del individuo, el nivel de masticación. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No traigues la comida, mastica. Realmente es cierto que debemos de masticar para poder tener un buen proceso digestivo o cuál es el fin de esa masticación, ¿no? Y luego tenemos factores que son súper importantes y que muy pocas veces las consideramos, que son nuestra fisiología intestinal. Y cuando hablo intestinal, entran en juego también la parte pancreática, que es en donde encontramos las enzimas que finalmente logran digerir estos componentes o estas estructuras complejas, ¿ok? Entonces, voy a mostrarles algunos de los hallazgos a nivel de digestión de los alimentos y que ahora esperaría que ustedes se vayan con estas inquietudes a casa, ¿no? Entonces, el grupo de investigación al que yo pertenecí nos tocó un reto de evaluar el proceso digestivo de algunas matrices para intentar mejorar la calidad de vida de individuos que sufrían insuficiencia pancreática. La gente que tiene insuficiencia pancreática tiene una complicación de poder digerir las grasas, ¿ya? Entonces, imagínense un niño que no pueda digerir bien sus nutrientes, es un niño con muy poco peso y ese mismo peso condiciona que desarrolle un sinnúmero de enfermedades. Entonces, teníamos el reto de evaluar si es que la dosificación enzimática externa que se daba tenía que ser adecuada al contenido de nutrientes que pueda tener una matriz. Entonces, evaluamos los productos cárnicos. Básicamente, como la complicación es a nivel intestinal y es en donde en mayor porcentaje se desarrolla la digestión de los lípidos, entonces se evaluaron diferentes productos cárnicos. Teníamos salchichas, teníamos pollo, teníamos lomo de cerdo, teníamos un lomo curado. Entonces, en ese estudio nos dimos cuenta que el nivel de digestión de la grasa va a ser dependiente de la degradación de la matriz alimentaria. Entonces, las carnes procesadas que no están estructuradas garantizaba que se podía obtener una mayor cantidad de ácidos grasos libres de las matrices fibrosas de proteínas naturales. Luego evaluamos el queso, muchos tipos de queso, queso mozzarella, queso cheddar, queso de cabra, queso de oveja. Algunos de los indicativos, nosotros cuando comemos un sándwich o elegimos un queso, no nos ponemos a pensar ah, este queso me va a dar más grasa, este me va a dar más proteína. Pero es la realidad, lo vimos con estos estudios. El queso cheddar, por ejemplo, por sus características, sus glóbulos de grasa, hace que la propia matriz sea mucho más difícil que la enzima acceda a estos nutrientes y, por lo tanto, complica su digestión. El queso mozzarella tiene una matriz proteica más fibrosa, más densa, y la digestión es mayor en queso cheddar porque los glóbulos de grasa, en cambio, esa estructura que se forma en este proceso de elaboración, rápidamente son liberados. Y entonces, como se desintegra al atravesar el proceso digestivo, la enzima accede más rápido y usted puede aprovechar mejor esos nutrientes. El queso mozzarella, su estructura es más fibrosa y entonces complica que la enzima pueda llegar a su objetivo final y, por lo tanto, los resultados del aprovechamiento de esa grasa son menores. Entonces, si me como un queso cheddar o un queso mozzarella, ¿cuál me va a engordar más? No es ese el objetivo, sino ¿cuál me va a dar más nutriente? ¿Ok? Luego hicimos el estudio de los frutos secos, porque son otros productos que son muy escogidos a nivel del momento de las colaciones o los snacks, y evaluamos maní y nuez. Entonces, ¿qué vimos en estos resultados? Que la proteína de la nuez es mucho más fácil de digerir. Las enzimas proteolíticas, aquí recordemos que también estamos hablando de componentes proteicos muy interesantes en estos alimentos, presentan una mayor afinidad hacia los aminoácidos que forman la estructura de esta matriz de las nueces versus el maní. Eso en tema proteico. ¿Ok? Hay mucha más afinidad por mis enzimas digestivas hacia los aminoácidos de la nuez frente al maní. Pero, ¿qué pasa en temas del proceso térmico que reciben? Los cambios estructurales a nivel proteicos ocurren claramente a nivel del tostado. Entonces, cuando nosotros sometemos estos frutos secos a un tostado, existen cambios a nivel de su epidermis, de la estructura propia del fruto seco, y de este propio tejido celular. Y esto hace que se genere una alteración a nivel de esta estructura proteica y aumenta el tamaño de los cuerpos oleosos o de la estructura grasa y, por lo tanto, también puede aumentar su digestibilidad. Entonces, tostar un producto de ese tipo me permite acceder mejor a esa matriz. Y luego viene este producto que es tan apetecido también, como es el chocolate, cuando hablamos de productos del placer. Y evaluamos estas tres matrices, chocolate negro, chocolate blanco y chocolate con leche. Y aquí es súper interesante porque lo primero que solemos pensar es ah, no, que el chocolate, la grasa me va a engordar, el azúcar, etcétera, etcétera. Y también se habla mucho del chocolate negro y estos compuestos bioactivos que son sus polifenoles. Entonces, nosotros, al evaluar la digestión de estas matrices, nos dimos cuenta que el chocolate negro, evidentemente sabemos que tiene cinco veces más contenido de cacao que el producto que lleva un chocolate con leche o un chocolate blanco. Y este chocolate negro está directamente relacionada con el licor. Y, por lo tanto, este producto como tal tiene un mayor contenido de fenoles, de polifenoles. ¿Y qué pasa con estos polifenoles? Resulta que estos polifenoles alteran el proceso digestivo. ¿Qué hacen? Que afecta el mecanismo de la propia emulsificación de la grasa. Y esto sucede mientras se está dando la digestión intestinal y aumenta el tamaño de partícula de la propia matriz. Y con esto hace que disminuye el espacio que la enzima puede acceder a ese nutriente. Y, por lo tanto, la actividad enzimática de las lipasas se ve retrasada, o sea, de la grasa como tal. Entonces, la digestión o el alcance de aprovechar esas grasas se ve dificultada por la presencia de estos polifenoles. Cuando nosotros hablamos del chocolate con leche o el chocolate blanco, su estructura es mucho menos agregada y tiene espacios mucho más abiertos. Y nosotros visualizaríamos un tema a nivel microscópico, ¿no? Y entonces, esto hace que la enzima pueda acceder mejor a esta matriz y, por lo tanto, aprovecho más la grasa. Y, aparte de eso, la propia formulación que yo les mencionaba, cuando nosotros formulamos con productos lácteos, está presente también la fracción de la caseína y esta caseína actúa como surfactante. Y este surfactante lo que hace es que reduce la viscosidad de ese medio y, por lo tanto, disminuye esa característica matricial y mejora la digestión de los lípidos. Cuando nosotros queremos mejorar la digestibilidad, necesitamos que la bilis emulsifique el producto alimentario y la enzima acceda mejor. Entonces, esta caseína o estos productos lácteos permite que esta ayuda a que la propia digestión lipídica se vea más facilitada, ¿ok? Luego es que había un boom en torno a los productos germinados. No sé si ustedes han ido a los supermercados y han visto esta sección que cada vez germinan todo, hasta la cebolla creo que han germinado ahora, ¿no? Y la gente empieza a decir, ah, esto es más nutritivo, esto me da dentro de mi categoría de alternativas de ensaladas, me da un plus. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver hasta qué punto eso puede ser cierto. Y evaluamos a la maravillosa chía. Germinamos a esta chía. Todo un reto germinar a esa chía. ¿Qué pasa? Que sí, efectivamente, cuando nosotros germinamos, vamos obteniendo proteínas, mejor calidad proteica, ¿ya? Entonces, aquí la proteína almacenada se hidroliza en péptidos y luego aminoácidos por acciones enzimáticas me permite poder garantizar un mejor contenido de este macronutriente. Y eso hace que podamos presentar un mayor índice de bioaccesibilidad a estos compuestos cuando nosotros estamos en la búsqueda de esta proteólisis que básicamente se da en la etapa gástrica, que a nivel estómago es cuando más degradamos las proteínas, ¿ok? Esta germinación también hace que se genere un aumento de los polifenoles y de la concentración del calcio. Entonces, si ya yo les conté qué pasaba con los polifenoles y si ustedes recuerdan un poco que la chía es también reconocida por su característica de los ácidos grasos que tiene, la calidad de los ácidos grasos. Entonces, ahí un poco estamos viendo, a ver, quiero el polifenol, quiero la grasa, quiero la proteína, ¿qué mismo quiero? Entonces, ahí nos toca un poco decidir. El germinado de chía, ¿qué pasa? Que a diferencia de la parte proteica, la digestibilidad lipídica es nula, es casi nula, ¿ya? Entonces, porque hay más contenido de agua, por el mismo proceso fisiológico que sufre la planta, y también hay presencia de inhibidores como son los componentes fenólicos, que son los productos estos, los polifenoles. Y eso hace, o sea, que se genera en el propio proceso de germinación, pero dificulta el aprovechamiento de la grasa. También evaluamos las semillas y nos dimos cuenta que mientras esa estructura no se desintegre, no vamos a poder aprovechar a esos nutrientes. Ok, entonces yo les quiero dejar, uy, no se ve muy bien. Con todo, con lo que les he mencionado a nivel de matrices alimentarias, les quiero dejar un mensaje final, que primero, que como responsables de la industria de alimentos y de la propuesta de nuevos productos de la industria de alimentos, seamos un poquito más conscientes en relación a qué vamos a ofrecer en el mercado. Ya, si ya les estoy mencionando por los estudios de investigación que hemos realizado con mi grupo, que no es lo mismo, que yo tengo que considerar los tratamientos térmicos, la degradación de la matriz, los componentes, los invito a que cuando desarrollemos un producto, más que resaltar en su etiquetado esa mentira que todo el mundo habla de los superfoods, revisemos hasta qué punto esos nutrientes realmente van a poder ser aprovechados por nuestro organismo y comuniquemos lo que realmente podemos ofertar a ese mercado que está en búsqueda de salud. Ok, y luego, importante también mencionar que desde este punto de vista, entonces, cómo la ciencia y la tecnología de los alimentos puede realmente llegar a responder a estos desafíos a nivel de salud y nutricionales directamente. Entonces, por un lado, que entendamos el análisis del sistema y los procesos alimentarios, y los utilicemos como una herramienta para poder ofrecer estos productos que nos respondan a estas necesidades específicas, y luego también obtener información desde aquellos procesos que nos permite descifrar cómo se va a comportar el alimento, y que eso es la propia digestión y la interacción que puede haber entre el individuo y entre el propio alimento. Ok. Listo, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.